Si esa almohada hablará, si las paredes hablarán, ¿qué sería de mí o no? Me he vuelto mal, lo sé, no se siente lo que no se ve, si te enteras después quién sabe, tal vez me temanlo de una vez Me he vuelto mal, lo sé, no se siente lo que no se ve, si te enteras después quién sabe, tal vez me temanlo de una vez Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven It's true baby Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven Dale más, confíen en mí, yo no soy tan malo como dicen No dejes que los hechos te lo dicen Caja que mis manos en tu espalda te dicen Que el helador de mi sabana te diré Estoy al nivel haciéndolo, entre el control por la gente y vitiéndolo Pide lo que quieras que tú no puedes ser más perfecto Ahora vas a ver que soy un experto El esto es que me crezco Que no tengo una mami como tú que intento Aprovechar el momento, olvídate de mi conocimiento Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven It's true baby Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, ojos que no ven Mira ma, yo no soy un santo Pero es que tú me gustas tanto, te voy a secotiva Tú también tienes tu historia, que te mueve la cara de espanto Piche, dale a la duda, que no te muda Deja que la calentura suba Todos los niveles, escúchate lo que si uno no sabe no duele Si te entieras después que no fuiste la primera Entrega tu desespera, porque no ven, corazón que no sientes Más, esa es la mejor manera Si esa almohada hablará, si las paredes hablarán ¿Qué sería de mí o no? ¿Qué sería de mí o no? Si esa almohada hablará, si las paredes hablarán ¿Qué sería de mí o no? ¿Qué sería de mí o no? Me he puesto mal Lo sé, no se siente lo que no se ve Si te entieras después que no sabe Darme este malo de una vez Me he puesto mal Lo sé, no se siente lo que no se ve Si te entieras después que no sabe Darme este malo de una vez Ojos que no vi, corazón que no siente Ojos que no vi, ojos que no vi It's true baby Ojos que no vi, corazón que no siente Ojos que no vi, ojos que no vi Tranquila, yo soy un caballero Y los caballeros no tenemos memoria This is down to earth, you know Tiny, the world is yours Mr. A, señor E, en el laboratorio Hi, y Master Chris, el científico Hi, y Master Chris, el científico Hi, y Master Chris, el científico Hi, y Master Chris, el científico